O preferirían estar sintiendo el frío abrazador de Mazamitla, pero eso sí, en una cómoda cabaña tomando una exquisita taza de café. Hola, guaytequinos, bienvenidos a otro video. Bueno, el día de hoy vamos rumbo a Mazamitla, uno de los pueblos mágicos de mi estado, Jalisco. Nunca había hecho un vlog, entonces no sé qué también me salga. Me siento como Ben Shorts, mi ídolo. Entonces, bueno, voy a intentar que sea lo más ameno y emocionante para ustedes, como lo sea para mí. Ahorita estamos en lo que viene siendo San Cristóbal. Ahí están las letras, ahorita se las muestro. Pero miren lo que dice aquí, pueblo de artesanos, pescadores y músicos. Miren, la verdad está arreglado de una forma muy muy bonita. Me gusta cómo se ve esto. Además de que está por la carretera, entonces cualquiera que pase por aquí, pues puede verlo. Y por allá están lo que vienen siendo las letras, San Cristóbal. Ahorita estamos tomando un pequeño descanso para nosotros poder ir a lo que viene siendo Mazamitla. Ya no nos falta mucho. Y aprovechando lo que viene siendo este pequeño descanso, pues yo creo que vamos a ir a comprar algo de frambuesas o cosas de las que venden aquí. Estos lugares producen lo que viene siendo mucho la frambuesa, el chavacano, el higo. No estoy seguro que tanto produzcan lo que viene siendo todos estos pueblos, pero San Cristóbal y los otros que pasamos San Martín. Y no me acuerdo cuáles tantos más, como otros dos más, producen muchísimo, muchísimo todos estos frutos. Los cultivan. Ahorita no se alcanzan a ver ningún grupo de viveros, pero en lo que llevamos de camino he visto muchísimos por todos lados. Voy a ver si les puedo grabar ahorita, ya que sigamos con lo que viene siendo nuestra travesía. Para ver si pueden ver más o menos lo que yo estoy viendo en el camino. Ya han visto algunas tomas, eso sí, pero nada que ver con los viveros. De hecho, ¿saben qué? Aquí estoy viendo algunos. Dejen, veo si les puedo tomar un pequeño video de ellos. No sé si alcanzan a observar muy bien, pero allá, todo eso que se ve ahí son viveros. Hay muchísimos, pero por este lado hay muchísisísimos más. Y les aseguro que en lo que queda de camino vamos a encontrar aún más. Como pueden ver, ahí están comprando lo que les decía, frambuesas, melocotones, nueces, un montón de cosas la verdad. Y bueno, ya llegamos a lo que viene siendo nuestra cabaña. Ahorita se las voy a mostrar toda completita, está muy, muy, muy bonita. Este viene siendo uno de los cuartos, tiene dos camas, ahí mi hermanita ya dejó su cobija. Y miren cómo está la vista por aquí. Ya se encuentran otras cabañas, esa es una, y hay otra, y por allá hay muchas otras más. Este, nos tocó una que está dentro del bosque, en una zona bastante bien. Como les dije, Mazamitla es un lugar donde hace mucho frío. Y pues yo creo que aquí, entre más adentro se esté del bosque, más es el frío que se va a sentir y pues más rico. Creo que es la esencia de este pueblo mágico. Y disculpen si se escuchan muchas veces de fondo. Ya saben que vengo con mi familia y pues todos estamos muy emocionados por llegar aquí. Aquí tenemos una sala que está en el segundo piso. Por aquí hay una terraza, es esto, también tiene pues la que viene siendo la vista al bosque y a las cabañas. Esta cabaña tiene cuatro recámaras en total y este cuarto tiene dos camas matrimoniales. Pues también con su antena y el baño del segundo piso. Hay dos baños. Y por aquí está la regadera. Está una pequeña sala también que está en el primer piso con su chimenea. Y se ve muy muy cómoda la verdad. Ya veremos si alguna de las noches la prendemos, la chimenea. Aquí hay un pequeño patio que la verdad pues no se ve muy vistoso. Pero de todos modos creo que podríamos estar muy cómodos aquí. Y por este lado también lo que viene siendo la entrada, la entrada a la casa. Antes de eso nos encontramos con este pequeño espacio. Un comedor, un asador para poder pues hacer la carnita asada típica mexicana. Bastante, bastante rica, eh. Esto se ve muy muy bien y muy prometedor. Ya veremos cómo nos van las experiencias en general. Ya saben que les iré grabando todo lo que yo pueda y lo que considere que sea bastante interesante para todos ustedes. Espero que no hayan muchos gritos durante el video. O que me hayan podido haber escuchado en mi explicación anterior. Porque la verdad hay muchísimos gritos. Tengo, pues son mi hermanita y otras dos primas pequeñas. Entonces se la pasan ahorita corriendo por toda la casa. Eso, mi hermano, mi otra prima, mis tíos, mi mamá, mi abuelita y la abuelita de mis primas. Más yo, wow. Muchas personas. Así que espero que este video lo puedan escuchar bastante bien. De momento no tengo mucho frío. Sí está siendo fresco. El aire está bastante rico, bastante agradable y soportable. Como pueden ver, tengo aquí mi playera de manga corta. Pero también tengo una chamarra un poquito más abrigadora y otras prendas de ropa que me van a servir para lo que viene siendo la mañana y la noche. Que son los momentos del día en los que yo creo que va a haber mucho más frío. Disculpen que me esté comiendo este pan aquí. Los tuve que haber esperado para poderlo probar. Pero es que no me podía resistir. Miren nada más. Se ve y está bastante riquísimo. Sobre todo porque llevo a dieta, creo que como un mes, poquito más. Entonces, obviamente no he comido nada de pan en estos días. Por lo cual, está bastante apetitoso. Wow, wow. Muy, muy rico. Estos panes, bueno, este y otros más que tenemos ahí adentro, compramos bastantes. Nos los compramos en San Cristóbal. Junto con lo de los arándanos y todo eso. Aquí hay muchas cosas por probar y bueno, ahora tengo aquí un pequeño duraznito en almíbar. Entonces, vamos a ver qué tal. Wow, todo está muy rico, la verdad. Y también los compramos en San Cristóbal. Ya estamos llegando a la plaza principal. Déjenles muestro el camino. Está muy bonito, la verdad. No me imaginé que fuera rústico de bonito lo que viene siendo este pueblo mágico. Ahí está la iglesia de Mazamitla. Está muy, muy, muy bonita. Me gusta mucho su arquitectura. ¡Gracias! 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 Ya comenzó nuestro segundo día aquí en Mazamitla. Y la verdad les debo de decir que estoy un poco decepcionado con el clima. Sí, yo sé que les dije que lo del frío era verdad y todo eso. Pero era porque era las 5 de la tarde más o menos y se sentía un aire fresquecito. Entonces yo pensé que en la mañana y en la noche iba a ser muchísimo más frío. Y les debo de ser sinceros, no. Ahorita ya son, creo que pasa poquito de las 9 de la mañana y yo pensé de verdad que iba a ser más frío. No he sentido el frío que yo esperaba sentir. Y en la noche también estuvo bastante tranquilo, digo, soportable. Estábamos en una fogata y todo, pero como quiera no sentía tanto frío como yo esperaba sentir. Lo que sí y algo que me gusta es el sonido de las aves que hay en los árboles. Y creo que no les había mostrado esa parte, pero si se fijan ahí hay unas cenizas. Ahí fue donde hicimos nuestra fogata en la noche. Llegamos a una fábrica de dulces típicos de aquí de Mazatikla. Sí es de cajeta, pero fabrican algunas otras cosas. Entonces vamos a ver si podemos grabar algo. Esta fábrica se llama Cola Blanca. Nos dijeron que por el venado de cola blanca. Bueno, aquí dentro de la fábrica pues tenemos todos esos productos y otros más que hay por ahí. Cajeta, rompofe, mermeladas, entre algunas otras cosas dulces. Como ya les había dicho, por acá está el envase, su área de trabajo de lo que vienen siendo los trabajadores de esta fábrica. Está todo bastante bien, bastante casero. De hecho, dijeron que tenían dos reconocimientos. No sé muy bien el nombre, pues, pero sí, como reconocimientos. Por lo que viene siendo la forma en la que manejan sus productos, natural, casera y con bastante higiene, de hecho. Nos dijeron también que no usan nada, 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 nada de conservadores. Que todo es a base de procesos naturales. Bueno, por motivos de sanidad y todo eso, ya saben, por el coronavirus. Nos dieron las muestras, pero las debemos de probar afuera de la fábrica o lejos de lo que viene siendo el área de donde preparan todos los productos. Y ahorita les voy a contar. Por mientras, aquí tengo una pequeña muestra de cajeta de café. Entonces, pues, vamos a probar a ver qué tal. Pero creo que está bastante rica. Así es, bastante rica. Llegamos al Puente de los Deseos. Aquí, bueno, pues, es un lugar muy famoso, parece ser en Mazanikla, donde tú pides un deseo y con un listoncito lo amarras al techo, como pueden ver ahí, para que se te cumpla el deseo. Pero no se lo debes de decir a nadie, porque, bueno, pues, como todos, 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 todos los deseos, hasta los de cumpleaños, si alguna persona lo sabe, que no sea, más bien, ajena a ti, tú deseo, no se te cumple. Así que, ya saben, si vienen aquí, no le digan su deseo a nadie. Así que, bueno, llegó la hora de pedir nuestro deseo y amarrar nuestro listón para que se cumpla. Algo que deben de tener en cuenta es que, si se les cumple su deseo, deben de traer a otra persona aquí para que también pida su propio deseo. Entonces, si se me cumple mi deseo, alguno de ustedes va a venir aquí conmigo próximamente. Justo ahí, este listoncito de aquí es nuestro deseo. Nuestro siguiente punto va a ser un parque. Hay tirolesas, hay paseos en cuatrimoto y muchas otras actividades podemos realizar. Entonces, voy a ver cuáles hago, cuáles no, quizá, por ejemplo, el tiro con arco, ese no lo voy a hacer porque no sé el tiro con arco. Sin embargo, yo creo que la tirolesa igual y sin ánimo. Llegamos al parque Tierra Vista. Se ve que está muy, muy, muy bonito y muy grande también. Bueno, ya me estoy preparando para tirarme de la tirolesa. Tierra Vista es la más larga en este parque, 350 metros me parece, por 30 de altura. Entonces, deseanme mucha suerte y que no mueren el intento. Eh! ¡Woo! 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 El recorrido Me cansó muchísimo Nos tiramos por la tirolesa Todos Y después de eso Esperamos el camión Llegamos a la cabaña nuevamente Y yo me quedé absolutamente muerto Porque estaba cansadísimo Este, ya hace ratito me desperté Comimos una carne asada Y ahorita estamos en una fogata En familia Entonces, bueno, prácticamente Eso vendría siendo todo lo que hicimos El día de hoy, el segundo día Quizá les parezca poquito Pero bueno, fue muy entretenido Y algo nuevo y diferente A lo que viene siendo la rutina diaria Mañana nos regresamos a Magdalena Creo que haríamos algunas otras cosas por ahí Ya se las iré grabando para ver qué tal Y pues bueno, hasta aquí llegó nuestra visita a Mazamitla Ya casi nos vamos Yo creo que vamos a pasar al lago de Chapala Y no sé si nos detengamos en algún otro pueblito De camino Pero bueno, espero que les haya gustado Lo poquito que les grabé de mi experiencia Aquí en Mazamitla Y bueno, les voy a dejar también Los videos de Chapala Y todos los demás lugares que visitemos Debo de decir que En lo personal La verdad me gustó Mazamitla Si hay algunas cosas que yo esperaba Que fueran un poco diferentes Sin embargo, no creo que me haya decepcionado Por mi experiencia Por las cosas que vi Que viví Y nada de eso Digo, está bien Conocí otro pueblo Y mágico Cambié mi rutina Hice algo completamente diferente Me divertí Lo pasé con mi familia Que fue algo de lo que más me gustó Pues que viví esto junto con Parte de mi familia Entonces Yo creo que esta experiencia Estuvo bastante, bastante bien Y no voy a olvidarme de ella Sobre todo por este video Para la hora de la comida Yo escogí este guachile de pulpo Que se ve bastante, bastante apetitoso Creo que promete mucho Vamos a hacer un pequeño viaje en bote Totalmente gratis Por pasar al restaurante Conocí este guachileadísima Para la comida Para las bat a la comida Para las bat a nadie 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 Presidente CSE Language Ge cheese Alcânt potrzeb Esa some Conocí ¿Uda nosso ¿Esespera? Paraaki A опыт ¿Uda 수� workers Are Vide Gracias por ver el video.